Le dije a mi hermana que me iba a ir para Nayarit. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Juan Vicente Ponce Avena. Mi edad actual es de 40 años, cuando tenía 32 años. Yo nací el 3 de enero del año 1984, soy de Nayarit. Hace un tiempo me fui a trabajar a Tijuana, en el año 2014, allá vivía con un amigo, en la colonia Refugio, por el Boulevard 2000. Yo ahí trabajaba en una llantera móvil, desde el 2014 hasta el 2016, tenía comunicación con mi familia. Todo iba muy bien, pero gracias a un tío, me quitaron mi trabajo. Desde ahí, me dediqué a lavar carros. Un día 10 de mayo del año 2016, yo hablé con mi mamá, para felicitarla del Día de las Madres. Otro día le hablé a mi hermana, para decirle que me iba a ir para Nayarit. Y esa fue la última vez, que hablé con ella. Pasaron los días, meses y años. Y hasta ahorita, no se sabe nada de mí. Mi papá y mi hermana, vinieron a levantar la denuncia a la Fiscalía de Tijuana. Y hasta la fecha nadie sabe de mí, hace ocho años, que mis padres y hermanos, no saben nada de mí. Por favor, si me has visto, o sabes algo de mí, diles a mi familia. Ellos me buscan, desde el primer día, que no supieron más de mí. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva.